Música Un momento, Jamin. ¡Oh, Dios mío! ¡POWER! ¿Jamin, me puedes invitarle a ahora, por favor? ¡POWER! ¡Johan! ¿Puedo? ¿Me puedes invitarle? ¿Están procesando luego? No, 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 no. No, 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 no. ¿P플aktas? ¿Qué ahí está? Betterje ir Vasquez Multiplique No me vuelvas a morar, no, 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 no me vuelvas a morar, sigue tu camino, no me susto y mora, ya tengo a otra que me lo hace mejor porque voy a matar de cells y mora, no, 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 no. El agua fue peor que tenía porque ella fue peor y siempre fue peor, meschoolado y nada me vuelvas a morar, ella fue peor. ¡Marás fue peor que tú quieras que me lo hace mejor! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Me invitan, pues. Estamos esperando a tu amigo. ¿A cuál de todos? No, no, no. ¿Me están esperando a mí? Invitan, pues. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así roba el Jainer bicicletas en el barrio, vea. Sólo me lo mandó Martin Garrix. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. B, Johan ¿Eso se va a hablar bien inglés? ¿Eso es en Venezuela o en donde? ¿Entonces cómo no se va a hablar inglés? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé ¿De cuánto lleva allá? 5 meses y no sabe hablar inglés ¿Y por qué no habla con este man? ¿Y este man si sabe? ¿Y por qué sabe bien? ¿Él está en Estados Unidos también? ¿Y ya le conocieron? Nonp many times ¿Abía del cine? Oh... Vamos... 1... 2... 2... 2... 2... 1... 1... 1... 2... 5... 2... 1... 2... Ya tengo que me... ¿Estás chargándome? Listo cuando podemos empezar igual hasta la búsqueda del rango más bajo johan johan busque pero no importa igual no importa que sea que lo busque o si importa y como que importa con la igualdad que ponga igualdad que ponga igualdad me cascaron ay no echa pa atras echa pa atras este man no se de que igualas oh my god amigo aquí vamos a empezar el maldito juego igualas venga yo la busco echa pa atras echa pa atras echa pa atras echa pa atras no pa atras mierda pa que haces vamo a tus huevos deja eso ya vamo a meter el maldito juego no 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 ¡Gracias! ¡Ay gracias! ¡Gracias! No tengo tiempo para esperar más nada ¿Quién puso rank? ¡Oh my god! No soy muy bueno en rank ¿Qué rank? Rank... Tu rankeo Igual a... ¿No puedes que era Bad Diamante? Sí Yo era Diamante, sí, pero mira, no me gusta No, sí, pero él ahora porque dice que no es bueno No me gusta porque yo no sé que buenos son ustedes Si ustedes son porquería, pues no voy a agarrar mierda ¿Y no nos vio jugar ahora? No Bueno, el último round que jugamos Yo tenía 10 matados, ustedes como 2 y 1 ¿Que jugamos? La última vez que jugamos Pues vuelva a jugar así como ese día ¡Ay shit! No importa que no lo digan ¿Pero eso es el láser de esa partida? ¿Pero eso es el láser de esa partida? ¿Que? 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 ¿Qué? ¿Que? ¿Qué pasó? Ah... mando la foto de que se quedó el primero Vean esa raza Ey, que refuerzan acá arriba, venga No, ese fue el último juego que nosotros jugamos juntos Y después, antes de este, antes de este Jugamos, juegamos, nos vemos Refuerzan acá Allá Allá Pero mira, estoy laggeando, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Ay, qué bueno, aquí es tu juego otra vez Y lo interrogué Ey, matenlo, matenlo, está arriba Me sacó del juego Ya perdimos Ángel, vete con Ash, alguien que se vaya con... No, Johan, olvídalo Si perdimos fue por Ángel Ángel es muy malo ¿Yo qué? ¿Que yo qué? Ángel es malísimo ¿Qué? Yo acabo de ir a los juegos Claro que a Martin Garry Me había sacado del juego Vinte... Yo soy malo, ¿de qué malo juego? O sea, o sea, a Martin Garry le decimos No, yo soy mejor que tú El internet me sacó del juego Es que hay ciento... Es que hay nivel 105 y cobre Que barro Deben recuperar al rehen Es que... Es que diamante pero le cayeron Jajaja Están cerca Oh, hasta arriba, arriba Era... Era... Era diamante pero le cayeron Están abajo ¿A dónde? Yo sé la cosa... A... Blanca me vino cuando estaba abajo Diez segundos y fuera De abajo en el piso Cinco segundos para la inserción El margen número uno Posición del rehen desconocida La operación sigue en marcha Alguien que me siga No... El margen número uno El margen número uno El margen número uno hay huella solo que hay uno hacia allá hacia la derecha entre, entre usted que tiene eso entre acostado entre acostado, entre acostado epa, yo le curo ya mira hacia la derecha, vaya mirándose a la derecha hacia la pared, epa, mira si hay alguien yo le estoy curiendo púrame ahí, púrame ahí nos matamos, nos matamos no, tomate a la, a la mira Johan, dispara pa' la pared, típido mira, la puerta, la puerta en la puerta, Johan, ahí ni en la puerta Jainer, dispara al rehén hay dos ahí, hay un mute vea, para la esquina, para la esquina hay un, hay un, ahí hay una persona hay un mute ahí y ya, y valkyrie ahí entra, entra Johan Johan, por la espalda, por la espalda queda uno de los enemigos te lo dije coge rehén, coge rehén defensores neutralizados vencen los atacantes se lo quita yo no, quien se me quito la cara la cabeyra Johan, pero esa es la cabeyra si, que ahí no la cojo deben proteger al rehén aseguren la sala no se forse, se forría marqueme arriba, marqueme arriba la puerta casi está se le refuerza acá no, uno, uno, uno hay un mute ahí no, aquí, esta esquina esta, esta, aquí ¿dónde te voy a mirar? cambiando cargador he repasado el fuego faltan 10 segundos como el truco que le hice hacer a Jayner le acuerdo a Jayner que vengan el truco que le hice hacer el que le dije, dice abra la mira y le sale por la puerta mira, mira, mira no, no, no ay, no ay, no Por acá, por acá. ¿Quién está arriba? ¡Yoda! 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 En la ventana de abajo. Sí, calma. Calma, calma, te pide. Perdón, te estaba... ¿Dónde está? Ah, por los dos lados. Ya. Ángel, ¿qué es ahí? Sí. Yo no sé, yo no lo veo. Yo morí para el otro lado. Pero hay dos personas ahí. Mira, ahí, ahí está. ¿Qué es ese? Ese... No, para nada. Culpa es gay, mierda. No, Ángel se arriesgó. Muy feo. Ay, Jack, calla. El Jack, con el taller, tiene vida baja. No, 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 no. Carlos, Carlos, toca ese lado tuyo, Capcam. Y los matas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, Johan. Si es que les quiere tu boca, mira. Ah, yo quiero el huevo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Yo estoy haciendo muy mal en este juego. Muy malo. Solo faltan 15 segundos. Vengo para atrás. Faltan 10 segundos. Solo está vivo uno de los atacantes. 5 segundos y fuera. Victoria de los defensores. Enemigos eliminados. ¡Adiós! ¡Adiós, Angel! ¡Adiós, Ángel! ¡Adiós, Ángel! ¿Me quita la ficha? Volví, 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 perdóname Ay, qué importa, yo sí, yo sí, no importa, porque yo sí muy, yo sí bueno con mi cútero también Bueno y cero bajas Ay, ya, soy cero, sí, yo sé, dices que ha sido muy mal este juego En esta partida, en esta partida, perdón En esta partida, perdón Están abajo Están abajo 10 segundos y fuera 5 segundos para la inserción ¿Para qué no el primer par es el tácher? Rehel localizado No disparen por detrás Disparen Los que corren, los que corren Como quiera, venga para acá Mira Ahora, ahora, ahora Ya hay nada, el mío otro ¡Ojo con la explosión! ¡Dron de desastroque armado! ¡Argo! ¡Ahí están! ¡Mamiento de los enemigos vivo! ¡Ahí la maté! ¡Oh! Yo pensaba que yo la maté ¡Mamiento neutralizados! ¡Vencen los atacantes! ¡Tú viste yo! ¡Tú viste! Mira ¡Ya! Yo te... yo casi tení un ace Pero si tú me lo quitaste ¡No! ¡Tú me quitaste el ace! ¡Tú me lo quitaste! Mira, pues yo gané Maté cuatro personas Y yo quería matar cinco ¡Sí! Yo quería ser un ace Con el recruta Deben proteger al rehén Aseguren la sala Amigo, amigo Amigo, mira Habla más lento, por favor No somos, ninguno de nosotros somos como tuiste No tan lento, pero habla un poco más lento No te podemos quitar por amigo, no somos flash tampoco Ahí, así habla Si tú quieres te habla Te daña Me llama Ten cuidado, Yamil Johan, duro un escondite ¡Rumiendo barricadas! El mejor escondite del mundo Parecen Parecen un machero ¡Ay! Me están disparando Me dispararon, ¿por dónde? ¡Barricada puesta en la puerta! Martín Garry va a hacer matar, ¿no? No, y la Ivana me sale al lado Arriba la Ivana Mira, 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 mira Mira, 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 mira Jackoli esa Jackoli y Ivana están arriba Jackal, como sea, ya se diga No me... No me... No me... Recargando cuándo Ya me ammunition Hay Pero no voy a buscar los defensores eliminaron a los atacantes a la 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 Oh my god.